Cantebé se desplegó en Ciudad Caribe del estado de La Guaira, donde se realizó la instalación de nuevas líneas telefónicas. También la recuperación de los servicios de telecomunicaciones a más de 100 suscriptores residenciales de esta localidad. Desde aquí de la ciudad del Comandante Chávez, bueno, darle un agradecimiento y un reconocimiento a la gestión que lleva la gerencia de Cantebé en la región de La Guaira, por la atención que se le ha brindado a Ciudad Caribe en este nuevo reimpulso de la mesa técnica. Estamos en un proceso de instalación de líneas nuevas. Puedo decir que soy uno de esos usuarios que tenía muchísimo tiempo sin atención y que a partir de este momento de este plan de reimpulso de Cantebé con la mesa técnica no han resuelto. Este es un plan que lleva aproximadamente dos semanas y que tenemos un plan en avanzada para resolver todos los problemas de averir líneas nuevas que es la ciudad. Hoy tuve la atención de los técnicos de Cantebé que vinieron a arreglarme el internet y el teléfono. Gracias, porque son muy amables todos. Mi línea de Cantebé estaba sin servicio y no teníamos wifi tampoco y hoy vinieron los técnicos a realizar el servicio y está ya todo activo, gracias a Dios, y de verdad agradecido con ellos por el servicio que están prestando en nuestra comunidad. Las labores contemplaron mantenimiento correctivo a las redes de transmisión, verificación de líneas en nodo de nueva generación y chequeo casa por casa. La atención a las familias se realiza en articulación con la mesa técnica de telecomunicaciones y consejos comunales de la zona. Con estas acciones, la empresa continúa garantizando los servicios de telefonía fija e internet. En Cantebé estamos cambiando.